Mire, la Iglesia Católica ha convocado a una jornada nacional de oración por el proceso electoral. Esta jornada será para el 26 de mayo, unas semanas antes, una semana antes concretamente, de las elecciones del 2 de junio. Los obispos mexicanos han exhortado al pueblo creyente a elevar sus plegarias para que el proceso electoral se realice en paz y traiga resultados favorables para el bien del país. Tenemos la información con mi compañera Isabel González. Adelante. La Iglesia Católica en México se prepara para ayudar a que las elecciones del próximo 2 de junio en nuestro país transcurran de manera pacífica, libre, sin violencia y con resultados veraces. Con ese propósito, la Conferencia del Episcopado Mexicano convocó a los creyentes para unirse a la jornada de oración desde la Basílica de Guadalupe el próximo 26 de mayo de este año, justo una semana antes de los comicios más grandes en la historia de nuestro país, por el número de cargos a definir. La convocatoria a la jornada de oración fue retomada este domingo por la Arquidiócesis Primada de México en el editorial del Semanario Desde la Fe, al explicar en qué consistirán las actividades a desarrollar en tiempos cruciales para el país. De manera textual, se lee en la publicación dominical. El objetivo de esta iniciativa es que en todas las iglesias, parroquias y capillas se realice esta jornada de oración y se le dé especial relevancia a las catedrales, santuarios y basílicas, de manera particular en la Basílica de Guadalupe. Al representar para la Iglesia Católica las elecciones federales de este año uno de los principales desafíos de México, la Arquidiócesis resaltó que con el mismo deseo de que los comicios transcurran en completa calma, se organiza una velada de oración durante la noche del 23 al 24 de mayo, igualmente en la Basílica de Guadalupe. Previamente se llevará a cabo el 7 de mayo próximo una oración interreligiosa por la paz en la antigua Basílica de Guadalupe, hoy Templo Expiatorio de Cristo Rey, recordó el semanario. Al tiempo que se invitó a la fenigresía a unirse a las diversas plegarias masivas, se convocó a los jóvenes que por primera vez votarán a que lo hagan de forma responsable e informada, para que los resultados sean en beneficio del país. En suma, la Iglesia Católica reiteró su llamado a rezar por unas elecciones libres de violencia y en paz. Para Imagen, Isabel González. ¡Gracias!